Detrás de Cámara Eileen Roca tiene 23 años, nació en Río de Janeiro, creció en Valledupar y fue soberana de la belleza de Colombia en el año 2006 Representa el departamento del Cesar, estudió comunicación social y actualmente se prepara en Nueva York para convertirse en una gran actriz Hola, soy Eileen Roca, estamos en Santa Marta, en Taganga la verdad es que escogí este lugar porque me siento muy segura porque soy costeña y me encanta el calor, me encanta el mar, no sé, como que me inspira para hacer unas mejores fotos espero les guste y que me acompañen en esta sesión ¡Gracias! 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 Bueno, ahorita vamos a la otra locación que es como más alegre en el mar estas eran un poco más románticas ahí fue donde pues pude mostrar un poquito de piel, de espalda más bien acompáñenme y vemos a ver las otras ¡Gracias! 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 Zos 9064-94! Son por Dave, fue su favor de escuchar Es relajada, le gusta viajar, conocer nuevos lugares y diferentes culturas. Su gran debilidad es dormir. Estamos haciendo frío después de haber estado en Santa Marta haciendo unas fotos en la playa. Espero que les guste un poco con frío, como buena costeña me da dura el frío, pero aquí estoy. ¡Suscríbete al canal! El año pasado participó en un reality en Estados Unidos y ahora su próximo objetivo es ser la protagonista de una película. ¡Suscríbete al canal! Para nuestros hombres Soho, el doctor Hernán Aponte, presidente de la Sociedad Colombiana de Urología, hace las siguientes recomendaciones para evitar la impotencia. Uno, no trate de encontrar la solución a sus problemas de erección en alimentos afrodisíacos como un ceviche o el jugo de borojó. Realmente no se ha demostrado que sirvan. Dos, el miedo, la ansiedad y la depresión son emociones incompatibles con el placer sexual. Por eso evite esos estados de ánimo cuando tenga un momento íntimo con su pareja. Tres, haga ejercicio. Los hombres sedentarios y con impotencia que hacen una actividad física mejoran en un 30% las erecciones. Es recomendable que usted haga mínimo media hora de cardio por lo menos tres veces a la semana. Cuatro, tenga erecciones frecuentes. Mejora la oxigenación peniana previniendo la impotencia. Puede producir las erecciones de cualquier forma. Eso se lo dejo a su imaginación y a la de su pareja. Soho reunió a cuatro bailarinas para que fueran fotografiadas por Alex Mejía. En una sesión muy artística llena de expresivos movimientos, culto al cuerpo y por supuesto mucha belleza. Carolina Ramírez, artista plástica de los Andes. Se ha especializado en danza aérea, aunque también domina otro tipo de bailes como el flamenco, el tango y el ballet. Hola, soy Carolina Ramírez. Bailar es mi vida. Me encanta bailar. Me encanta moverme y encontrar todas las posibilidades que tiene el movimiento del cuerpo en el espacio. Bailar es mi vida. Hola, mi nombre es Lina Cabiria. Soy bailarina y estuve en la sesión de fotos de Soho de bailarinas al desnudo, saltando, brincando, haciendo todo tipo de poses dancísticas. Bailar es mi vida. Lina tiene su propia compañía de danza, se llama Artífice y la fundó en el año 2007. Y es mi vida. Y es mi vida. Gracias por ver el video. 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 Quedaron divinas.